Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiéndome mis caricios Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comí de fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozoso durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y he cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo